Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren, vamos a ver esta imagen. Dice Gloria criticaba sin asomo de maldad. Era como la maestra de mente que muestra un camino a seguir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Relean de nuevo esto, pongan pausa y traten de... Después, cuando volvemos, se van a dar cuenta de las soluciones. Entonces, muéstrenme cuáles son las dos palabras consecutivas que hay que eliminar de acá. ¿Ok? Bueno, muchachos, ya están ahí. De nuevo, pusieron pausa. ¿Te cuelan dos palabras? ¿Se las digo yo? Ok, se las digo yo. Miren, son estas dos que están acá. Ahí está. Ya mismo le hacemos una buena tachadura. Y ahí tenemos Gloria criticaba sin asomo de maldad. Era como la maestra de mente que muestra un camino. Listo el pollo, ya está. Esto, les aseguro una cosa. No lo descubrí yo, ¿eh? Confieso que lo descubrió María Rosa Iglesias. Y me dice, sos buen maestro. Porque lo descubrió esa sola, esto. Yo no lo había visto. Así que, bueno, pulgar arriba esta vez para María Rosa, ¿eh? Hasta pronto, amigos. Ah, y sepan esto. Si ustedes dijeron que estas son las dos palabras que había que eliminar, quiere decir que están muy, pero muy bien encaminados. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.